Estamos aquí en el microcentro, a muy pocos metros de casa de gobierno, donde justamente hoy al mediodía hubo una conferencia de prensa por parte del ministro de Salud, anunciando y tratando de dar un poco de calma con respecto a esta información que comenzó a trascender de esta nueva cepa del COVID-19. Parece que pasó hace mucho tiempo, pero apenas son tres años desde que se cerraron las puertas en todo el mundo, en todo el universo, a raíz de estos contagios. Bueno, estuvimos participando de la conferencia de prensa y nos decía lo siguiente el ministro de Salud. Una nueva variante es de la Omicron, que se llama EG5, que es una variante, sabemos que este virus tiene una capacidad de mutar muy grande. Ustedes recuerdan que teníamos primero la variante original, después tuvo la variante Manaos, la Delta y la Omicron, que es la que está persistiendo. Y esta misma Omicron muta cuando se reproduce, sobre todo en algunos lugares donde puede haber gran cantidad de casos. ¿Dónde apareció particularmente esta variante? Bueno, acá en la Argentina hay casos en Buenos Aires y en Córdoba. En Tucumán, yo hice la consulta esta mañana, seguimos teniendo la variante original de Omicron. No está esta variante nueva. Pero lo que nosotros tenemos que tener bien presente es que todas estas variantes de COVID son vulnerables a la vacuna. Cuando nosotros nos vacunamos, tenemos vacunas que son eficaces para este tipo de variantes. Por lo tanto, si estamos vacunados y aparece una nueva variante, tenemos la seguridad de que estamos protegidos. Creo que el consejo es, nos vacunemos. Hoy hay mucha gente que viaja por distintos motivos. Ya el mundo está abierto al traslado de personas. Y hay posibilidades de que nosotros traslademos algunos virus a otro lado, pero sobre todo que haya virus nuevos, variantes nuevas que vengan de otro lado. ¿Y qué tiene una nueva variante, doctor? ¿Cuál es la característica principal? En principio, que es más contagiosa. Cada variante, para que se haga, tenga la posibilidad de seguir contagiando, tiene que tener la posibilidad de vulnerar o de esquivar la inmunidad. Por supuesto, la información que tenemos hasta ahora es que no es más grave, no genera cuadros más graves, pero sí genera, en los susceptibles, más cantidad de casos. ¿Por qué aparece? Porque, bueno, de pronto en algunos lugares, como en Inglaterra, vieron que aumentaron la cantidad de casos con síntomas, que aparecieron más casos de pacientes internados. Y eso, bueno, hace que se busque por qué. Y, bueno, aparecieron estas nuevas variantes. Muy bien, Álvaro, escuchábamos atentamente, ¿no? ¿No salimos de una y entramos en otra? Así es, bueno, lo que confirmó el Ministro de Salud desde la existencia de esta nueva cepa, pero también confirmó que no hay circulación aquí en la provincia, no hay por ahora ningún paciente que se le haya detectado justamente esta nueva cepa, pero igualmente hay que seguir con los cuidados, hay que incentivar de alguna manera a aquellas personas que no completaron las dosis, quizás por parte del Ministerio de Salud, en cuanto a la vacunación, que lo hagan, porque es la única forma de debilitar al virus una vez que entra en el organismo. Claro, bueno, hay que vacunarse, hay que no tenerle miedo a la vacuna, colocarse los refuerzos, son gratuitas, tanto de la vacuna para COVID-19, la vacuna antigripal.